¿Todo bien? ¿Todo bien? Viña para probar a encajar la sonrisa que no entraba en ningún plan Salir de noche para dejarnos llevar ¿Cómo puedo hacer que este momento dure más? Nos dure más Sobrenatural No hago caso a lo que pienso Desatar la gravedad Digo actúo y luego siento Y ahora lo siento Ojalá volvernos a encontrar Saber que estabas buscando Ojalá volvernos a encontrar Pasar la noche bailando Ojalá volvernos a encontrar Saber que estabas pensando Ojalá volvernos a encontrar Amor de contrabando Se nos hace tarde para poder ser Una foto en blanco y negro en la pared Una historia que no puedan entender Pasa el tiempo Menos de un suspiro para amanecer Hagamos un mundo de una estupidez Voy a repetirte una y otra vez Esto es Sobrenatural Dando vueltas mi cabeza Dame otra oportunidad Esperando a que vuelvas Como un bumerán Ojalá volvernos a encontrar Saber que estabas buscando Ojalá volvernos a encontrar Pasar la noche bailando Ojalá volvernos a encontrar Saber que estabas pensando Ojalá volvernos a encontrar Amor de contrabando Cuando me miras Amor de contrabando Oh, cuando me miras Ojalá volvernos a encontrar Pasar la noche bailando Saber que estabas pensando Ojalá volvernos a encontrar Amor de contrabando Oh, cuando me miras Ojalá volvernos a encontrar Oh, cuando me miras Oh, cuando me miras Poches suarez ¿Eh?